Laura Herrera Trillos es la mandataria municipal del Cesar que menos ha durado en el cargo tras ser elegida popularmente. A Herrera Trillos es la esposa del prófugo alcalde de Curumaní, Henry Chacón Amaya. El Tribunal Administrativo del Cesar decidió anularle la elección, solo 31 días después de haberse posesionado en el cargo, por lo que ahora tendrán que realizarse elecciones atípicas en el municipio de Curumaní, Cesar. El principal argumento del magistrado oponente del proyecto de nulidad de la elección de la alcaldesa de Curumaní, José Aponte, es que Laura Herrera estaba inhabilitada por ser la esposa del alcalde de Curumaní, Henry Chacón Amaya, quien se encuentra prófugo de la justicia tras librarse en su contra de una orden de captura por sus presuntos vínculos con grupos salvados al margen de la ley. Ahora el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita, quien deberá ser notificado por el tribunal, deberá proceder a nombrar alcalde encargado de una terna que debe enviar el partido Acción Ciudadana. Posteriormente, en 60 días, deberá convocar a elecciones para escoger al nuevo alcalde que gobernará a Curumaní hasta el 31 de diciembre de 2019. El abogado defensor de Laura Herrera, Jorge Sade Márquez, dijo que interpondrá ante el Consejo de Estado una tutela para demostrar que la tesis de Aponte no es la correcta. Un absurdo jurídico desde todo punto de vista. El tribunal ha cometido un error. Sade Márquez afirma que no existe ninguna inhabilidad de su cliente porque su esposo no ejerció autoridad administrativa o civil durante los 12 meses anteriores a la elección de la alcaldesa. Sabe Márquez afirma que no existe ninguna inhabilidad de su cliente.